Mi vinculación comenzó con la UTPL, y comenzó con mi etapa como Prometeo a través del CHENESCIET. Esto fue en la segunda mitad del 2014. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue, digamos, una foto estática de cuáles eran los problemas que podían existir en la comunidad universitaria, tanto considerando profesores, estudiantes y personal de administración de servicios, dentro del ámbito de la salud mental. Como resultado de ese estudio, lo que se encontró es que el consumo de sustancias era realmente alto, especialmente en estudiantes. Pero lo que nos interesaba, o lo que detectamos ahí también, es que existían muchas variables que estaban asociadas con ese alto consumo, y que nos permitían, digamos, detectar grupos de riesgo, y probablemente podría contribuir a desarrollar intervenciones para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias. Se nos propuso la posibilidad de replicar o ampliar el estudio a nivel nacional, y así lo hicimos. Desarrollamos un estudio nacional en el que evaluamos, creo que, 11 universidades distribuidas en todo el territorio nacional. Como resultado de ese estudio, esta foto fija que obtuvimos de la comunidad universitaria se amplió a todo el país. Lo interesante es que lo que habíamos estado viendo en la UTPL se reproducía, o era un patrón que empezaba a ser similar y tiene una escala, por lo tanto, nacional. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!